Durante la pandemia lo más difícil que ha sido para mí es estar lejos de los amigos, de la gente. Hubo dos muertes en mi casa por culpa de la pandemia. Mi mamacita murió de COVID en Ecuador, no pude ir. Luego un hermano mío murió, tampoco pude ir. Y eso ha sido bastante, bastante fuerte. Para mí es importante vacunarme porque yo creo que tenemos que protegernos, tenemos que ayudar a la comunidad en general. Los mayores de nuestras familias van a estar seguros. Vacúnese, es urgente, es necesario, es inteligente. Estar enfermo y aislado no significa que estás solo. Si tú o un ser querido experimentan ansiedad, depresión, estrés, enojo, limitados recursos, abuso de alcohol o sustancias, nerviosismo, tristeza, estigma, racismo, no tengas miedo de pedir ayuda. Línea de crisis del Condado de Washington 503-291-9111. En caso de emergencia llama al 911. Línea de ayuda COVID-19 del Condado de Washington 833-907-3520. Para más información, vaya a la página web que aparece en su pantalla.